Hemos tenido una ardua tarea a partir del día 16, más que todo, y todo el fin de semana y hasta la fecha. Hemos comenzado con el día 16 del mes 8, a las 11 y media de la mañana, informan de un incendio de Banquina en Ruta 7, en el kilómetro aproximadamente, kilómetros a 600, ahí se concurren con dos dotaciones, se sofoca el mismo y se hace guardia de ceniza y se regresa al cuartel. El día 17, parte de la madrugada, ya sería esto, 3 de la mañana aproximadamente, nos informan de un accidente, más precisamente en lo que es en Colonia Pueyrredón, un automóvil que había investido una columna del alumbrado público, bueno, ahí se concurre con una dotación, se traslada a un masculino mayor de edad al hospital con lesiones leves, daños materiales, gracias a Dios, y se regresa a las 4 y media de la mañana. Consiguiente, después del mismo día, a las 14 y 15 horas más o menos, informan de un vuelco de un automóvil sobre Ruta 35, en el kilómetro, si no mal recuerdo, en el kilómetro 652 aproximadamente, que ese, bueno, ahí eran los oriundos de la gente herida, era oriundo de Vicunio Maquena, gracias a Dios, con lesiones leves, fueron trasladadas la familia completa al hospital local, quedando en observaciones y, bueno, y daños materiales del vehículo, ¿sí? El día 17, el día 18, alrededor de las 7 horas, se solicita también personal de bomberos en Ruta 7, kilómetros 640, por un vuelco de un vehículo, de una Chevrolet S10, que en la cual era conducida por dos masculinos mayores de edad, al llegar al lugar, no se encuentran lesionados, ¿sí? Solamente daños materiales, por el cual se regresa a base a las 8 y media de la mañana. El día 19, siendo las 19 y 30 horas aproximadamente, informan de una colisión entre una moto y un auto, en calle Dos Pasos y calle Colón, en la intersección, ¿sí? Sin daños a mayor, o sea, lesiones leves, ¿sí? Y bueno, y hoy por la mañana, nos informan de un accidente, una caída en moto en calle Cerrando Vidal, y esquina Pasaje Cerra Vale, en la cual era una femenina mayor de edad, que se cae sola en la moto, o sea, había un pozo en el medio de la calle, bueno, que sufrió lesiones leves en uno de sus miembros inferiores, más precisamente en la parte de la rodilla derecha, así que es inmovilizada por nosotros y es trasladada al hospital local. Anoche hubo algún accidente también entre Rigol y Sarmiento, Maxi, que tuvo que estar bomberos. Sí, así es, 21 y 30 más o menos, nos convocan por un accidente en Irigoyen y Sarmiento. Bueno, llegado al lugar, se contacta un vehículo, un masculino mayor de edad, con lesiones leves, fueron derivados al hospital local también. Maxi, bueno, aprovecho para preguntarte el hecho de que, quería saber si también la Regional 3, o en el caso del Cuartel de Bomberos, está en estado de alerta por el incendio de la CIE en Brasil. Bueno, mirá, en sí no estamos convocados todavía, sí hay bomberos de la provincia que ya fueron convocados, así que bueno, estamos a la espera, pero bueno, en sí, oficialmente, lo que es la parte de nuestro jefe regional y hacia la jefa nuestra, no nos ha sido convocado todavía.